El sol brilló en la ventana y supe que había amanecido Mis ojos miraron la cama y tú ya te habías ido El sueño había acabado y tú ya no estás a mi lado Mis besos se habían marchado contigo y siempre a tu lado Entonces comprendí que ya no estabas aquí Te anhelo por ti de nuevo sin vivir Sueño que tú vuelvas de nuevo a mi noche Espero que con alas mi boca será tu broche Música El día se hace eterno Me angustia la tardanza Ansío desperdino, deseo contemplanza Mi cuerpo se hace fuego Mis manos se impatientan Mis besos se preparan Mi pasión se acrecientan Y entonces comprendí que ya no estabas aquí Me anhelo por ti de nuevo sin vivir Sueño que tú vuelvas de nuevo a mi noche Espero que con alas mi boca será tu broche Sueño que tú vuelvas de nuevo a mi noche Sueño que tú vuelvas de nuevo a mi noche Y espero que con alas mi boca será tu broche Música 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 Gracias por ver el video.